que pretende atender una problemática en específico de jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan, muchos de ellos posiblemente trabajaron en el pasado, algunos no han podido conseguir empleo, ya sea que hayan concluido los estudios, algunos no, pero se han encontrado en este círculo vicioso y en esta imposibilidad de poder conseguir un trabajo, se tocan puertas y ya sea que se pide experiencia laboral o simplemente no hay alternativas, no hay posibilidades. Y por eso surge este programa tan importante, dando una beca a todos los aprendices de manera directa de tres mil 748 pesos al mes, hasta por un año. Todos los aprendices eligen un centro de trabajo, una empresa desde las más grandes hasta las más pequeñas para poder ahí aprender trabajando, se incorporan a las actividades productivas.